Amigos de FIGASTAR.COM un nuevo vídeo y arrancamos ahora con las camisetas de la liga de Holanda la Eredivisie. Arrancamos con el Adon y el Ajax, local y visitante. Para el Adottengang y el Ajax, Azeta, Alkmark y el Emmen. Azeta, mirá, lindas camisetas del Azeta. Tres camisetas, la roja está muy buena, local y visitante. Del Emmen, vamos con el Groningen y el Twenty. Groningen, local y visitante. Local y visitante del Twenty. Vamos con el Utrecht y el Feyenoord, local y visitante del Utrecht. Local y visitante del Feyenoord. Vamos con el Fortuna Sitar y el Aclmelo, local y visitante. Local y visitante, local y visitante. El Suoli y el PSB, local y visitante. PSB, local y visitante. Alternativa, tres camisetas para el PSB. El Wild Wig y el Irming, local y visitante. Local y visitante, local y visitante del Irming. Vamos con el Sparta-Rotterdam y el VTS, local y visitante del VTS. Y cerramos con el Venlo y el Willem II. Venlo, local y visitante. Una camiseta bastante parecida a toda la temporada. Y el Willem también bastante tradicional. Lo que es la Eribe-D. Y ahora vamos a ver también lo que es la Hoopler. La Hoopler Prolic de Bélgica. Vamos a la Prolic de Bélgica. Con el Brujas, local y visitante. Ahí lo tenemos a Brujas, local y visitante del Brujas. Local y visitante del Cercle Brujas. Vamos con el Exel Moskrum y el Ghent, local y visitante. Local y visitante del Ghent, del Ghent, del Ghent. Pasamos a Eupeng y el Ghent, local y visitante. Local y visitante. Pasamos del Kortrich y el Mechelen. Local y visitante, local y visitante. Siempre tiene esa carita la camiseta del Mechelen. El Stend y el Royal Amberes, local y visitante. Linda Cominesa, ese diseño de HOMA bastante bueno. Local y visitante. Para el Amberes, el Anderlecht, que suma una carita. La van a estar viendo ahí, acá lo tenemos a Narri, pero suma una cara. La cámara de Sindler, local y visitante del Anderlecht. Local y visitante. Muy linda camiseta azul. Esta, la amarilla de la camiseta del Syntruiden. El Chaleroa y el Standard Lieja. Local y visitante. Mira que linda está. Muy buena marca capa. Local y visitante New Balance del Standard Lieja. Y el Waltz Bittenbing. Y el Zulte Warengen. Local y visitante. Y local y visitante. Señores, hasta acá llegamos. Con las camisetas de Bélgica y de Holanda. No se olviden dejar su like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal. Y vamos a estar haciendo mucho más contenido acá, en Fibastars.com. Chau.